Ok, vamos a hacer varias opciones para poder adquirir un bloque, listo, entonces voy, repito despacio, la primera opción, ya la he dicho, la hemos hecho aquí en este proceso, con los cinco pasos, seis pasos para hacer un bloque, en este caso no se trata de que usted dibuje el lavamanos o dibuje el sanitario, pero lo podría hacer, como les dije, hay gente que se especializa en esto. Entonces, para poder, digamos que esta es la segunda opción, deben venir a Tools, Tools, arriba, en el menú grande, el que activaron, Tools, Palettes, perdón, Tool Palettes, listo, y nos vamos aquí donde dice Tool Palettes. Observe que al lado aparece la opción Control 3, eso significa que algunos de los comandos se pueden activar a través de la letra Control, de la tecla Control. Pico aquí y va a aparecer esta barra que ustedes ven aquí al lado, la voy a mover para que la podamos ver, acá, yo la puedo abrir ahí, listo, bien, miren que esta tiene varias pestañas, aquí, y en la parte de abajo tiene una especie de escalera, si, no se si lo alcancen a apreciar ahí, vamos a picar ahí, y salen todas las librerías que tiene, aunque cuando esto es limitado, pero es un ejercicio para que ustedes lo puedan trabajar. Estas barras, estas tablas, allá cuando lleguen al diplomado, se darán cuenta que se pueden hacer. Por eso, observen ahí al lado, hay unos comandos que no los tiene AutoCAD porque se los hizo propios, por eso se llama personalizar. Bien, entre estas opciones está architectural, yo pico architectural, aparecen una serie de bloques, ustedes ven los bloques con una especie de rayo que tiene ahí al lado, a eso se le llama bloque dinámico. Ese bloque dinámico, también lo pueden aprender a hacer, en el nivel 3, se los voy a enseñar. Por ahora, céntrense en este bloque que dice Toilet Imperial, observen que hay un sanitario, entonces lo vamos a tomar de ahí, lo pico, lo arrastro, mírenlo aquí, y lo pongo. Resulta que ese sanitario no me sirve porque está en vista frontal, no es verdad. Si me están mirando allá, no miren en la pantalla. Ustedes lo van a hacer, ustedes lo van a hacer. Yo se los explico varias veces, no se preocupen, miren todo lo que les estoy diciendo para que lo entiendan. Porque si miran la pantalla se pierden de lo que estoy haciendo. Bueno, si yo lo pico, va a aparecer una serie de agujas, observen ahí. Y hay una de aquí, hay otra aquí y hay otra acá. Observen la manija, esta manija. Si yo pico esta flecha, se va a la derecha o a la izquierda. Yo no sé si el que lo hizo pensaría que hay zurdos y derecha. Miren esta aguja, sirve para moverla. Pero hay una aguja mucho más extraña que es esta. Si yo la pico, hay una serie de planos. Por ejemplo, aquí está el nombre de este sanitario, se llama elongate. Enfront, plant, slide, side, lado. Yo lo quiero en planta, ahí lo tienen en planta. Yo lo pico aquí, yo quiero otro baño, este round, en planta. Quiere decir que es redondo aquí. O yo lo quiero pull chain plant, es este. Si yo lo quiero de lado, este es el de lado. Si yo lo quiero el otro de lado, pues también, es redondo. Y este debería como a la antigua con cadena. Como el que me interesa es este elongate plant. Listo. Fíjense que este también tiene esta, que es para llevarlo aquí, al baño. Y él me lo cuadra, o arriba, o abajo. Bueno. Bueno, ahí pongámoslo arriba. Bueno. Ahora viene una situación. Y les pregunto, ¿Dónde colocarían el sanitario? Al lado de la ducha. Al lado de la ducha. Bueno, hagámosla como más concreta la pregunta. ¿Cuál es el orden con el lavamanos? Primero el lavamanos, y luego el sanitario. ¿Por qué? ¿Qué marca ahí la parada? ¿Por qué eso? Bueno. Bueno, muy bien. La entrada es la que me marca la disposición. Siempre entrando a un baño, debe verse primero el lavamanos. Por cuestión, digamos, que higiénica. Y luego se ve el sanitario. ¿Listo? Bueno. Entonces, repito, para los que se toman más el tiempo en descanso, y esta es la última vez que lo hacen, no se pierden. Para poder hacer un bloque, ya hemos visto la primera opción de hacerlo, que es dibujándolo. ¿Verdad? La otra opción es utilizar una plantilla que tiene AutoCAD. Aunque cuando no es una plantilla completa, no sirve. ¿Dónde está? En el menú que hemos activado, en la opción Tools, Palettes, Palettes, Tool Palettes, o Control 3. Activo esta paleta, que tiene varias pestañas. Si usted baja hasta donde parece una escalera, la parte más baja aquí, va a aparecer todas las plantillas que hay ahí. Por ejemplo, para modelado, que es 3D, acotado, etcétera, etcétera. Ustedes observan aquí una plantilla que fue creada por los estudiantes. Ustedes van a llegar a un tercer nivel, ahí van a crear estas plantillas. Bueno. Aquí hay una que dice Architecture. architecture. Y ya se activa, miren, hay unos bloques que tienen una especie de rayos. Estos bloques se llaman bloques dinámicos. Más adelante les voy a enseñar eso. Entonces, hay unos que me sirven que se llama Toilet Imperial, que si usted lo pica y lo arrastra, observe que sale como una vista frontal que no me sirve. Picándola puedo seleccionar con esta aguja alguna de las opciones, como son el longgate. Este sería la opción. Fíjense que tiene una aguja diferente. Cuando lleguemos a ese, les explicaré de qué se trata todo. Este es el centro, sirve para moverlo o rotarlo. ¿Sí ven? Esta de aquí. Lo roto. Pero esta de acá me sirve para ubicarla en línea, en una línea, y él me la pone en posición correcta. Porque yo la puedo poner, por ejemplo, arriba, y me lo pone hacia abajo. O lo puedo poner a un lado, y él me lo coloca a un lado. ¿Listo? Bueno, pues la posición supuestamente es aquí para el sanitario. Listo. ¿Listo? Ya colocamos el bloque. Ese bloque está amarillo porque está dentro del layer BAN. ¿Está claro? ¿Está claro hasta ahí? Cerramos. Entonces, escribo acá. La segunda opción del bloque es... Diga tú... Y la mica tú... ¿Tú? Páles... ¡Núl! Páles. ¡Núl! O, con otro... 3, sale la bala con varias pestañas y aquí hay una que dice al vestuario, y ahí tomamos el vestuario inferior. Algo aquí que algunos observan ustedes, aquellos que les corregí las unidades por multímetros, cuando hagan esto, este baño les va a salir así. Entonces se darán cuenta la importancia de qué es de cambiar las unidades. Pero todo tiene solución, entonces vamos a hacer lo siguiente. Por favor miren lo que voy a hacer. Voy a sacar aquí el bloque para mostrarles que algunas veces cuando ustedes busquen unos bloques, por favor, todos los bloques no se han hecho con las mismas medidas. Puede suceder que alguno lo hizo con otro tipo de medidas. Entonces, un momentico aquí. A ver, a ver, a ver el pajarito. Estoy grabando. Así les va a quedar los que bajan en milímetros. ¿Lo alcanzan a ver? Ahí. Bueno, ahí lo ven. Entonces ahí va a llegar el bloque de ese tamaño. O pueden, vuelvo y repito, ustedes ve que llegó de ese tamaño. Entonces, miren, este es el bloque, este es el plano. Voy a ver que, es que, bueno, esperen, lo voy a mover para que lo vean y tengan la relación de lo que les estoy hablando. ¿Ves? Ahí si lo, nada se ve, ahí se alcanza a ver, se alcanza a ver un puntico ahí, bueno. Aquí medio medio. Fíjense el tamaño, ¿cierto? Hay una opción. ¿Ves? Anoten porque eso no lo tiene. No lo tienen en un libro. Supongamos, lo voy a poner así, que el bloque le llegó de ese tamaño. Pero como usted está estudiando en la Academia de Humor Profesional, cuarto semestre, ya tiene todo bien detallado, sabe cuál es la medida mínima de un tanque sanitario. Entonces, marca el siguiente comando. Se llama Scale. Scale. Escala. Pero yo quiero ser muy claro aquí. Cuando se habla de Scale, no es la escala que ustedes tienen en la cabeza. Eso es, hagan de cuenta que es el aparato con el cual ustedes trabajan. En AutoCAD Scale es un número, un factor. Ya lo vimos en la línea apuntada, ¿de acuerdo? Bueno, voy a picar Scale. Miren abajo, me dice Seleccionar Objeto. Yo selecciono el bloque. Solo hay que picarlo, si es un bloque. Le doy Enter porque no hay más. Me pide un punto base. Cualquiera, no importa, aquí. Listo. Ahora, ¿qué me dice abajo? Especifique el factor de escala. Primero, oigan bien. Primero. Factor de escala. Les voy a hacer la pregunta. Supongamos que ese bloque se hizo en milímetro. ¿Cuál sería el valor que debo darle para que se convierta en metro? Cambio a la pregunta más fácil. ¿Cuántas veces debo ampliar ese bloque para que me quede en metro? ¿Cuándo? ¿Quién dijo? Mil. Muy bien. Mil veces. Solo si sé que ese bloque estaba hecho en milímetros. ¿Cierto? Si me lo hicieron la empulgada, si me lo fregué. Entonces, ¿qué debo escribir? Mil. Lo voy a ampliar mil veces. Enter. Ahí quedó el bloque ampliado. Y quedó del mismo tamaño del área donde yo lo voy a colocar. Es decir, quedó proporcional. ¿Sí? ¿Está claro? Solo si sé cuál es el factor. Porque pudo haber hecho, por ejemplo, en centímetros, lo hubiesen hecho cien veces. Entonces, cien veces lo ampliado. Muy bien. Ahora, voy a verlo de otra manera. Aquí está otra vez el bloque. Resulta que lo hicieron la empulgada. O no sé qué medida le hicieron a él. Entonces, ¿cómo lo escalo? Nuevamente, comando scale. Selecciono objetos. Enter. Punto base. Y aquí me pide factor. Ahora no voy a utilizar el factor porque no lo sé. Entonces, utilizo este que se llama referencia. Pico referencia. Pico referencia. Y me dice, especifique la longitud de referencia. ¿Cuál es la longitud? Ese es el estándar que usted debe saber de todas las cosas que tiene ahí. Por ejemplo, ¿qué tamaño tiene usted para un tanque de sanitario? ¿Cuánto creen ustedes que sería? ¿Cuánto? 40. Vamos a poner 40. Entonces, le digo, de aquí a acá tiene punto 4. Listo, vean. Ahí quedó ampliado. Ahora, más o menos, por eso. Pero fíjense que esta sería otra manera de lograr que el bloque se proporcione. ¿Listo? ¿Sí está claro? Entonces, aquí han visto. Vamos a anotarlo acá. ¿Qué? Nosotros podemos también planificar que el bloque es el mismo marzo que el bloque es el bloque. Los pez. Abandamiento de a. Otro que es el círculo. Pez. Y otro que es arco. 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 a esto le vamos a hacer el mismo despegue ok este es el área entonces decidimos que este tiene dos opciones la primera factor cuando conozco factor cuando conozco la actividad y el segundo es referente cuando conozco un estando el estando en un amén ¿listo? donde tiene la opción de encontrar un bloque y la opción de poderlo colocar en proporción sobre el campo ¿por qué les enseño a esto? porque vamos a hacer la tercera manera es encontrar un bloque un bloqueo un bloqueo un bloqueo un bloqueo Papi, me llamo el segundo. 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 Gracias. 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 Tercera forma entonces. Pongan atención. O sea, yo les doy las opciones. Usted mire cuál selecciona. Todas se pueden hacer. La tercera opción es la siguiente. A ver si me acuerdo. Déjenme mirar aquí dónde es que tiene. No sé quién es también. Un momento. Revisión. No sé quién está. Creo que está en Modify. No sé quién está. Sí. No sé quién está. Sí que haído estar ahí es que tiene el cuerpo. No sé si la crema aún. Entonces, nos recalledamos después. ajá, ya lo he entendido bueno entonces pongan atención el otro elemento con el cual pueden trabajar bloques en la barra de abajo en la interfase grande van a insert y en insert ustedes ven todas estas opciones al final dice design center design center aquí centro de diseño ojo despacito lo pico y me va a aparecer este cuadro ojo mirenlo primero luego lo copian aquí se los coloco no lo muevan despacito aquí observen lo siguiente aquí está indicando toda la serie de archivos carpetas que existen dentro del computador dentro del computador entre ellos acá abajo hay uno que dice sample entonces vayan anotando busquen sample ¿qué quiere decir sample? ejemplo son planos son planos que se han hecho como ejemplo repito estamos en home voy a insert al final tomo el botón design center design center pico en el árbol de archivos que hay aquí busco el que dice sample aquí sample en sample aparece otro archivo otra carpeta que dice ship 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 la ven ahí sample ship ship vayan buscando en orden alfabético porque esto es en orden alfabético así no se confunde a d e m s ship ship pico y se activan tres carpetas architectural civil manufacturing pero un momentico un momentico estoy seguro un momentico vamos a a la carpeta de arquitectura aquí doble clip observen que hay una cantidad de dibujos todos estos son dibujos recuerden que los dibujos se determinan por la extensión de WG cada uno de estos es un plano si yo lo pico aparece este estoy aplicando a manera de ejemplo el A01 donde hay una serie de elementos que tiene el plano entre ellos hay bloques yo quiero ver los bloques de ese plano pico aquí bloques doble clip y aparecen las previsualizaciones por supuesto en esas previsualizaciones no me sirve nada tengan mucho cuidado en estar picando porque cada vez que pican abre el árbol y se hace tan grande que en un momento dado se pueden confundir entonces vuelvan a picar doble clip para devolverse ahí me estoy devolviendo y quedar con el árbol como este entonces yo pico arquitecto nuevamente voy a picar esta carpeta que dice res residente aquí es de que hay más archivos de build section exterior plano con secciones silla estructura wall base y una serie más de vamos a mirar a ver este wall base wall base voy a ver que bloques tiene y aquí hay un lavamanos vean vio donde saqué el lavamanos ahí atrás ni idea lo vio donde lo saqué otra vez estoy en arquitectural abrí una carpeta que dice res y en res abro wall base wall significa muro en ese plano abro bloques y en los bloques aparece mire hay un también un sanitario hay un lavamanos ovalado y hay un lavamanos rectangular también hay una estufa una nevera y dos puertas que son de cocina porque son batiendo de va y ven perdón de va y ven bueno ojalá me estén mirando en vez de estar picando ya porque ya les voy a mostrar algo estoy bajando más fíjense lo que va a pasar aquí yo pico el lavamanos no me dio la previsualización bueno eso mirenla aquí aquí está el bloque si esto es como para mirarlo como se creó yo lo voy a cerrar hago lo siguiente con el clip derecho izquierdo del mouse lo selecciono y lo arrastro aquí aparece lo pico y listo ya he sacado el bloque si repito usted va a adquirirlo a lado pues ah este si me dio la previsualización bajo acá o a lado que del sanitario bajo acá sanitario fíjense que esos bloques están en proporción a las unidades con que se trabaja quien haya trabajado en pulgadas o milímetros vuelve el mismo cuento eso le va a salir si se pica ¿está claro? ¿sí? listo entonces ahora cierro el cuadro ¿cómo? ¿cómo? si le sale el cuadrito y dice ¿cómo? 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 listo pues este no me sirve ni este yo lo borro me sirve el lavamanos que tiene más cara de de lavaplatos que de lavamanos como este no es dinámico como el de acá solamente tiene una aguja para moverlo ¿ves? pero como usted conoce los comandos por ejemplo rotate lo rota 90 grados y oigan bien aquí miren solamente para que usted pueda mover libremente el bloque en este momento desactiva el modo ortogonal toma la aguja y puede modificarlo donde usted quiera ojo si yo al colocarlo veo que aparecen esos osnaps no piquen porque se me va a ir para allá por eso también puedo apagar momentáneamente los osnaps listo ahora si puedo ponerlos donde yo quiera lo voy a poner aquí ahora que lo puse puedo activar los osnaps y el modo ortogonal listo ya quedó el baño alguna pregunta bueno entonces anotemos esto acá lo voy a poner aquí a tercera forma y entonces mediante la pestaña quinta y lo van a quinta que hacen ahí van a la pestaña al centro a la pestaña luego luego ¿a dónde? ¿cómo? 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 do ¿cómo? ¿cómo? no ¿cómo? ¿cómo? ¿04 ¿cómo? ¿í? Y de allá hay que estar en la boya, tante. Y el hombre de boya, bolpe. ¿Bien? Si hay dos, cuatro, cuatro. ¿Bien? y ahí cojo el propio perfecto está claro, no te vas más, ¿no? estos ya están ahí, se los tienen abiertas solamente en la 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 Aparte de eso yo creo que sirven, porque son dibujos, pues estos son dibujos, y este es un archivo, les voy a mostrar los dos tipos de librería, y les voy a, a un nuevo a este lado, una librería, pero si consiguen, mejor. Bueno, miren bien entonces. Vamos a poner la librería normal, aquí está, a ver si la tengo, el año pasado, el año pasado aquí está, miren, se llama menudo D. Si yo abro esta librería, miren, están llenas de dibujitos, voy a hacer una previsualización, bueno, no las quiero hacer ahí. Cada uno de esto es un bloque, miren, todo esto es un bloque, camarotes, comedores, lavaplatos, y aquí dice, el archivo, como pueden ver, también se puede montar la librería porque tiene el archivo puy, 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 no sé si alcanzan a ver ahí. Bueno, vamos a hacerlo, por ejemplo, voy a montar aquí, a buscar un lavamanos, yo no sé si la librería lo tiene. Entonces, lo importante es dar insert, block, 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 crear, ya lo perdí aquí, insert, insert more options, insert more options, aquí, observen que hay un botoncito que dice browse, que significa buscar, browse, y me voy a la librería que yo tengo, que se llama, aquí, en el di estudiante, diplomado, aquí está a menudo usted. Entonces, mirenla, aquí hay cama, asientos, vamos a ver si alcanzamos a mirar donde estarán los lavamanos, aquí está, aquí hay que subir al lado del plato, pero no tiene previsualización. Aquí hay uno, aquí hay otro de lado, este, mirenlo, listo, le digo abrir, ojo, miren lo que va a pasar aquí, y le doy ok, pico, y listo, ¿lo ven? Bien, entonces, como ya ustedes saben, esta librería la hicieron en milímetros, y como usted ya sabe, le da sc, enter, selecciona, punto base, y le da mil, enter, ya quedó el bloque como lo quería, incluso este es mejor que este, porque está demasiado grande, y yo lo voy a borrar, le doy rotar, lo roto, y luego lo muevo, con la aguja, lo coloco, será este tamaño, está muy chiquito, está muy pequeño, bueno. Entonces, esa es una manera de trabajar, por ejemplo, esa librería, está hecha para aquellos que trabajan en milímetros, pero, pues, el único inconveniente, este, ustedes tienen que buscar una librería que esté hecha, con las unidades que usted está manejando, bueno, listo, esa es otra manera, listo, ahora voy a hacer, no les voy a enseñar cómo se monta, porque pueden dañar el programa, entonces, les voy a decir, cómo podría hacer eso, así, rapidito, luego, en la tercera, nivel les explico, o si quieren, me traen la librería, y yo se las monto, para que no vaya a haber problemas, pero, pero, más o menos, les voy a decir, cómo se hace, yo tengo que ir a generarle, un camino, primero, aquí están los caminos, aquí dice, buscar el camino, lo voy a buscar, perdón, yo adiciono un camino aquí, está de aquí, y le digo, voy a buscar, entonces, el camino es ir a hacer, ir aquí, estudiantes, diplomado, y aquí encuentra la librería, y le doy a aceptar, aplico, y ok, esa sería, pues, la primera opción que hay que hacer, darle el camino a donde va a encontrar la librería. Esta segunda opción, solo veanla. Bueno, si usted llega, a este punto, ya voy a acabar, entonces, voy a buscar, voy a buscar, la librería, en mi escritorio, de este equipo, en la, librería, plomado, menudo T, y tomo, esta de comando, fui, donde dice librería, lo abro, y lo cargo, si ven, que quedó montado aquí, y le doy cerrar. Cuando yo pique librería, aquí están árboles, personas, muebles, hay baños, voy a picar, voy a picar muebles, y aparece, la librería, solamente tengo que seleccionar una de ellas, la arrastro, lo le digo, ok, y la pico. Listo, esta librería, la vamos a hacer, en el diplomado, para que ustedes aprendan, y tengan una opción, y tengan una opción de generar, librerías. A ver, listo. Entonces, esta sería la, cuarta opción, para que ustedes, puedan montar librerías. Por último, mañana, entonces, les doy la, cuarta opción, que tengan buenas noches. Díganme, espérate, voy a ir a ver aquí. Gracias. Gracias.